La Agencia de Tránsito Municipal propuso que la tarifa de buses urbanos y metrovía incremente a 45 centavos. Diariamente en Guayaquil, 1.2 millones de ciudadanos se movilizan en este sistema de transporte. Tras una socialización entre la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas y la Agencia de Tránsito Municipal, se llegó a un acuerdo sobre el incremento de la tarifa de los pasajes. Y vamos a comprometernos a poner aire acondicionado, el sistema de Wi-Fi para los vehículos, pero sin embargo y sobre todo recuperar los valores de transportación que tenemos que tener hacia los usuarios. El saludo, la atención, la limpieza de los vehículos, el que los vehículos tengan que cumplir la RTV, la revisión técnica vehicular al 2024 y dar con eso las garantías para el traslado de los ciudadanos en la ciudad de Guayaquil. Entre las exigencias para acceder a la nueva tarifa se encuentran la instalación de internet en los buses, aire acondicionado, puertas operativas y escotillas de seguridad, entre otros requisitos. Se va a realizar, efectivamente, pero por supuesto, los compañeros que no cumplan con estos requerimientos definitivamente no podrán acceder a la tarifa de los 45 centavos. Además, se establecerán tarifas preferenciales y descuentos para ciertos grupos de usuarios, como personas con discapacidad, estudiantes, personas de la tercera edad. La tarifa preferencial será de 22 centavos. El lado está bien, siempre y cuando den las condiciones adecuadas en, qué sé yo, en los asientos, que a veces suelen estar rotos, dañados, el sistema de aire acondicionado, que ciertos buses los tiene, pero sin embargo no los utilizan, se los reservan y es como una pequeña incomodidad, más que todo en estos días que hace mucho calor esto en la ciudad como tal, entonces, por esa parte está bien y por el otro no, porque igual afectaría un poco la economía tanto de los que tienen como los que no tienen también. También depende, depende de si me dan un buen servicio más que nada, porque si sigue el servicio que está por el momento no va a ser muy factible, ya que o bien hay robos, o bien no, los buses no cuentan con las condiciones que necesitan, las personas, por eso a veces es lo que se quejan las personas y eso, pero o sea, está bien si brindan todos los servicios que están ofreciendo hasta el momento. Una vez aprobado por el Consejo, se estima que este proceso tomará entre mes y medio y dos meses, para que los transportistas acondicionen los medios de transporte y sean así calificados para el incremento de la tarifa para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.